hola que tal amigas y amigos soy mr andrew les traigo un nuevo vídeo para el canal hoy hablándoles de la complicación que tuvo el cantante jesse uribe después de su última cirugía pero para saber más sobre esto les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado así les llega un mensaje activando en todas totalmente gratis cuando suba un nuevo vídeo y es que una infección obligó a este cantante a irse de urgencias para el hospital él se hizo una liposucción todo esto fue confirmado pero este cantante bumanguez no se cuidó bien durante el postoperatorio y tuvo que acudir a un centro asistencial de forma urgente se le infectó una de las heridas que se le hizo en este procedimiento también se le hizo una celulitis y una infección cutánea bacteriana por fortuna los médicos encontraron solución a la dolencia de uribe y lo mandaron para su casa donde tuvo que estar con cuidados especiales así que bueno este es el vídeo la noticia del día de hoy la complicación de la liposucción por una infección de este cantante les agrada o no les agrada jesse uribe déjenlo en comentarios les invito a suscribirse activar la campana de notificaciones y les espero en facebook y en instagram como mr andrew 87 muchas gracias espero que el vídeo haya sido informativo y del agrado de todas y todos ustedes son míster andrew hasta una próxima oportunidad ah 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 ah